Un saludo fraternal para todos ustedes. Qué bueno compartirles el mensaje de la Palabra de Dios. Tengo en esta sección dos preguntas y quiero responderlas. Tienen que ver con el universalismo. Por si alguien no está bien informado sobre qué es universalismo, es la idea de que todos los seres humanos se van a salvar. No importa si se han arrepentido, si murieron en pecado o van a morir en pecado, aceptan a Cristo, el Evangelio, bueno, todo lo que sabemos que implica la predicación del Evangelio y la aceptación. Pero si no lo aceptan, igual van a ser salvos. La primera pregunta tiene que ver con la relación que tiene el pecado con el universalismo. ¿Qué es pecado para esta idea universal? Quiero dar algunos conceptos que espero que sean apropiados para esta situación. Es posible que haya cosas que las pensemos desde nuestro punto de vista, pero cada uno debe sacar su propia conclusión. Lo primero que quiero decirles, mis queridos hermanos y amigos, es que si todo ser humano se va a salvar independientemente de lo que crea o no, entonces el pecado no existe para esta idea. ¿Por qué no existe? Porque debemos partir de la base de que el pecado debe traer consecuencias. Y las consecuencias, según lo que dice en la Biblia, que trae el pecado son condenación. Y la aceptación del Evangelio trae salvación. O sea, no hay sino dos opciones en la Biblia. En la Biblia no hay ningún lugar neutro donde un ser humano se pueda resguardar. O aceptamos a Cristo, la invitación del Evangelio, la transformación que el Señor quiere hacer en cada criatura que acepta el mensaje de la Palabra de Dios. O simplemente la rechazamos y hacemos parte de los que se perderán por su propia decisión. Hay varias cosas que debemos analizar en este asunto. Y lo primero que tenemos que analizar es que, ¿por qué yo les digo que no hay pecado? Porque si todo ser humano se va a salvar, e incluimos ya, hablando del pasado, de millones de seres humanos que han muerto en la más completa rebeldía. Genocidas, violadores. ¿Cuánta gente en situaciones totalmente contrarias a los mandatos divinos han muerto ya? Entonces, si ellos van a ser salvos, quiere decir que el pecado no trajo ninguna consecuencia para ellos. Otro punto es que, en este caso, Dios iría a salvar a los seres humanos por la fuerza. Quiero leer un texto donde los seres humanos le dicen a Dios, déjanos. Entonces, ellos le dicen a Dios, déjanos, no nos importa el Evangelio, no nos importa su camino, y Dios los va a salvar a las malas. Pareciría eso, o debería ser eso, muy arbitrario, de parte de Dios, que es un Dios que quiere que sus criaturas tomen decisiones que sean decisiones totalmente libres. Fíjense lo que dice Job 21.14. Dicen, pues, a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién dice esto? En el contexto, los que están rebelados contra Dios. Los que no les interesa. ¿Cuántos seres humanos hay que no les interesa el Evangelio? Hemos tenido la experiencia de tocar puertas donde nos dicen, haga el favor y de eso no me hable, no me interesa. Amigos que nos dicen, hablemos de todo menos de Biblia, porque no me interesa. Así que, quien no le interesa, no le interesa. Y nosotros, como predicadores, debemos respetar eso. No podemos violentar a nadie, ni tampoco enojarnos. Quien se enoja con alguien porque no le escucha la predicación, pues, también está errando, porque esto no es una obligación. Y si aislamos a las personas, o si los hacemos nuestros enemigos, entonces, ¿cómo los iríamos a atraer al Señor? Aquí también debo decirles, mis hermanos, y que analicemos la siguiente idea. ¿Qué sentir tiene la predicación? Cuando predicamos es porque hay opciones. Si yo predico el Evangelio es porque hay la opción de aceptar o no. ¿Qué sentido tuviese predicar el Evangelio si todo ser humano se va a salvar? Sí o sí. No tiene ningún sentido. ¿O qué sentido tiene que yo le diga a la gente que se va a salvar, que no importa que crea o no? Pues, tampoco tiene ningún sentido. ¿Cómo yo voy a ir a predicar que todo el mundo se va a salvar? ¿Quién tiene que creer que se va a salvar a las malas, o quiera o no quiera? Ninguno tiene que creer eso. Entonces, fíjense la contradicción en este asunto, como son ideas que se contradicen por sí solas. ¿Por qué? Porque si predicamos es porque debe tomarse una decisión. La Biblia es muy clara cuando presenta los dos caminos, dos puertas, el que oye y el que no oye. La Biblia, en ese sentido, nos muestra que esta es una opción que cada ser humano tiene. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Espero que esta idea, pues, pueda ayudarnos. Y recuerden, si todo ser humano se va a salvar, entonces pecado no hay. Y aquí también vale la pena que hablemos brevemente de la contradicción que hay cuando se dice o se debate que si es pecado violar el sábado, trabajar el sábado, que si es pecado ponerse aretes para una mujer, ponerse minifalda, comer cerdo. Entonces yo digo que esto es como algo extraño. Si no es pecado matar, violar, tirar bombas como han hecho tantos criminales y matar a millones de seres humanos, va a ser pecado ponerse una minifalda. Va a ser pecado tomarse un tinto, una cerveza, un aguardiente. No tiene sentido, no tiene sentido que se debata que si es pecado o que va a entrar el sábado. No, porque si todo el mundo se va a salvar, no importa lo que haga, pues, violar el sábado sería lo más insignificante. Imagínese usted que le estemos abriendo un espacio a Adolfo Hitler en el cielo, quien se echó encima a millones y millones de seres humanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, son cosas que se contradicen a sí mismas. No hay forma de que esto pueda tener una conciliación. Así que espero, mis hermanos, que quede la idea. La otra pregunta tiene que ver con el enaje de Fouay, el espíritu de profecía para los adventistas del séptimo día. Voy a ser muy breve aquí, porque la pregunta aquí es por qué los universalistas, ex-adventistas, desprecian, rechazan, critican, tratan de ridiculizar los escritos del enaje de Fouay. Mi respuesta es muy sencilla, porque el enaje de Fouay es muy clara en contrarrestar la idea falsa de salvación universal. Y en varios libros ella presenta claramente el concepto, porque es que esto del universalismo no es un asunto nuevo. Debo decirles que esto es tan antiguo como el mismo huerto del Edén, porque fue en el huerto del Edén donde el diablo introdujo la idea de no morir. Si alguien le dice a otro que no se va a perder, que no se va a ir a condenación, así haga lo que haga, le está diciendo lo que el diablo le dijo a Eva en el huerto del Edén, no moriréis. Come de ese fruto, no vas a morir. Y en algún sentido, aunque esto no se lo van a decir, porque no le van a decir que pecar no tiene nada y que puede seguir pecando, o no, que le van a decir que esto tampoco es así. Pero ese es el mensaje de fondo. El mensaje de fondo es que si todos se van a salvar, entonces, ¿qué chiste tiene entrar a una iglesia? ¿Qué chiste tiene adorar a Dios? Cantar himnos, orar, estudiar la Biblia. No tiene ningún sentido. Creo que soy claro en esto. El enaje de Fouay, ejemplo, en el conflicto de los siglos, tiene un capítulo dedicado a este punto, al punto de la muerte. Entonces, ella dice claramente en ese capítulo, capítulo 34 del libro El conflicto de los siglos, todas las artimañas del diablo para introducir estas ideas que no son otras cosas que sus propias opiniones en cuanto al tema de la salvación. Así que, mis hermanos, el enaje de Fouay en este sentido es muy claro. Termino diciéndoles, miren, usted escucha a muchos de estos hermanos que atacan el espíritu de profecía, que atacan el enaje de Fouay, hablar de que esto es extra bíblico. Entonces dicen que no, que eso es extra bíblico, que cómo es posible, que los adventistas... Pero se contradicen ellos mismos porque es muy común escuchar a estos también citando escritores extra bíblicos y hablando de eruditos y que esto lo dijo el erudito William MacDonald y leen esas cosas, cosas de estas personas que escribieron de su propia mente, de su propia idea en cuanto a lo que ellos creían del evangelio. Pero para, digamos, darle más credibilidad a su idea de atacar al enaje de Fouay, se contradice citando también textos extra bíblicos. No deberían. Pero, pues, por supuesto que muchas veces lo que citan de la Biblia también lo citan de una manera selectiva o lo desvían para que diga lo que ellos quieren que diga. Gracias, mis hermanos, por estar en esta reflexión. Espero que la idea quede, que pueda ayudarnos y es posible que usted sea confrontado con estas ideas. Así que, que Dios nos ayude a comprender que el universalismo o el salvos para siempre salvos, que es una otra introducción calvinista a la salvación, una vez salvo ya no importa lo que haga, no se va a perder. Todas estas son ideas que el diablo trae para estancar la vida de los creyentes, que no se preocupen por un crecimiento, por tener una relación con el Señor, sino que se conformen con una vida sin ningún tipo de propósito. Que Dios te bendiga. Gracias por compartir el mensaje del Señor y que nos ayude a crecer día a día. Nos esperan tiempos difíciles, doctrinas, doctrinas de todo tipo, ideas que se tratan de introducir en el cristianismo. Dios te bendiga, es mi deseo.